Ahora vamos a Costa Rica porque allí durante su visita de menos de 24 horas a ese país el presidente del gobierno español Pedro Sánchez destacó que no suspenderá la ayuda internacional a Nicaragua y también conversó con el presidente Carlos Alvarado, ambos mandatarios acordaron varios convenios. El detalle de esta reunión la tiene el periodista Armando Gómez. Armando. Efectivamente el presidente del gobierno español ha visitado Costa Rica y ha tratado varios temas con el presidente de este país centroamericano Carlos Alvarado, entre ellos cooperación, mejorar la cooperación y sobre todo temas relacionados también con cooperación pero en el campo ambiental. Ya en el tema más macropolítico podemos hablar que los dos mandatarios hablaron del tema que está en boga en la región que es Nicaragua. Hablaron específicamente sobre la necesidad de que las misiones sigan llegando sin ningún problema y no se les restrinja el acceso al país nicaragüense. Y este tema lo abordó precisamente el presidente Carlos Alvarado y veamos qué fue lo que dijo. Está completamente fuera de lugar esta petición del señor Ortega, absolutamente fuera de lugar. Decir también que hay que proyectar que el hecho que la situación permanezca en este impasse ya no sólo generará el impacto de quienes se movilizan por la situación política sino de no ver una evolución en la situación, eso tendrá un impacto en la economía de Nicaragua y de la región. Y eso no va a ser bueno para nadie. Por eso es importante que desde el diálogo, desde la multilateralidad, se profundice y se persuada a que el señor Ortega permita que las misiones ingresen y se trabajen soluciones en ese sentido. Y bueno, también habló de este tema el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y habló sobre que no va a restringir, no va a negar la cooperación que ha venido dando el gobierno de ese país, el gobierno ibérico, a Nicaragua en diferentes aspectos. Veamos qué más dijo. La única cuestión que creo que es en términos políticos lo importante es que el gobierno de España mantiene su compromiso con la sociedad nicaragüense y que por tanto nosotros no vamos a retirar nuestra cooperación a Nicaragua. Porque creo que el error sería precisamente olvidarnos de aquellos que están sufriendo la represión del régimen. Y por tanto nosotros vamos a continuar con esa cooperación. Tanto es así que también, en otro orden de cosas, al hilo de la reflexión que ha hecho el presidente de Costa Rica, nosotros hemos aumentado nuestra aportación en la OEA. Y lo hemos hecho precisamente porque es la OEA quien debería y debe liderar el proceso de diálogo que se tiene que abrir en Nicaragua para de una vez por todas resolver esta crisis. El presidente español también habló del tema que está en boga en su país y específicamente habló sobre la región de Cataluña y Barcelona, sobre las recientes reacciones del presidente de la Generalitat Catalana. Y veamos qué dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre este tema. Nosotros advertimos, entre otras cosas porque ya se recorrió ese camino el año pasado. Y por tanto advertimos simplemente de cuáles son las consecuencias de volver al unilateralismo, de volver a la quiebra de la legalidad. España es un país con un Estado social y democrático de derecho, con una democracia homologable al conjunto de democracias europeas. Y por tanto creo que dentro de la Constitución hay un espacio enorme en el que podemos dialogar la Generalitat de Cataluña y el gobierno de España. Esa es la voluntad del gobierno de España. Por su parte el presidente Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, habló sobre la reforma fiscal, habló sobre un llamado a huelga para el 10 de septiembre de los sectores sindicales y esto fue lo que dijo. Pero ¿qué es lo importante ahí? Lo importante es que hay un avance en el diálogo del proyecto que está cerca de materializarse, que hay un avance para abrir un diálogo con el sector sindical, como se ha abierto antes con el sector agropecuario, como se ha abierto con otros sectores para llegar a acuerdos. Y todo mi trabajo está enfocado para dar respuesta a estas preguntas, pero que no llegue a haber una pregunta que sea y usted hizo lo suficiente para evitar una crisis. Esa es la pregunta por la cual yo lucharé para que no llegue a tener que plantearse. Porque eso es lo que estamos luchando, para que Costa Rica no se vea enfrente de una situación de crisis. Y estamos aún a tiempo, pero hay que tomar esas determinaciones, determinaciones que son complejas. Pero también la pregunta es, ¿cuál sería la opción de no adoptar un proyecto como en materia fiscal? Algo que se ha discutido en Costa Rica por 18 años. Y aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la segunda parada en este viernes del presidente del gobierno español, también se abordó y se destacó la importancia de este organismo internacional para la resolución de problemas. Y esto también lo destacó tanto las autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el propio presidente español. Y veamos qué fue lo que dijeron. La verdad es que me ha conmovido conocer de primera mano el trabajo que hacéis aquí, los deberes y las tareas que habéis sacado adelante. Y compartir además la hoja de ruta, cada uno en su ámbito, que tenemos por delante. Y es la de fortalecer los derechos humanos. Antes, hablando con el presidente de la Corte, me comentaba cómo en esta segunda fase la Corte lo que está haciendo es defender a las mujeres de la violencia de género, defender la libertad de prensa, la libertad del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, el reconocimiento de derechos sociales, también de las minorías. Y cuando relatabas y me explicabas el trabajo que estabais desarrollando, tanto los letrados como también los jueces y las juezas, y todo el personal de la Corte, me veía muy reconocido en muchas de las cosas que nosotros también estamos impulsando en España. A nombre de la jueza y de los jueces de la Corte Interamericana y de todo el personal que trabaja en este tribunal, quisiéramos de manera muy humilde, pero con un gran significado, entregarle el mazo que representa la justicia interamericana y en agradecimiento, como dice la placa, en reconocimiento al gobierno español por el constante e importante apoyo brindado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos 40 años de existencia. Muchas gracias, señor presidente. Algo bastante particular y para ir finalizando este contacto que lo estamos haciendo desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que Ailor Navas salió a relucir en la conferencia de prensa entre los dos mandatarios, entre el presidente del gobierno español y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Y precisamente veamos qué fue lo que dijeron, ya que el portero del Real Madrid fue designado el mejor portero de Europa por la Liga de Campeones de Europa. Veamos qué fue lo que dijeron. Le diré que sí, toda la confianza. Yo suelo no opinar mucho sobre fútbol, pero si me lo consulta, creo que Ailor Navas ha hecho mérito no sólo para ser portero titular en el Real Madrid, sino creo que ha hecho mérito para ser titular, portero titular en la selección del mundo, porque esos son sus méritos. Yo creo que esa es una buena posición para él y para Costa Rica. Ya para ir finalizando, esta fue la primera ocasión en la que un presidente de España visita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en por lo menos 40 años que tiene este organismo internacional. Volvemos con ustedes compañeros que tienen más información. Gracias a nuestro compañero Armando Gómez por esta información. Y amigos, con estos datos vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.